En el pronóstico del clima para el día de hoy se espera para Guadalupe una máxima de 20 grados y una mínima de 2 grados con posibilidad de tormenta, para Sombrerete una máxima de 19 grados y una mínima de 5 grados con posibilidad de tormenta, para el municipio de Valparaíso se espera una máxima de 26 grados y una mínima de 5 grados con posibilidad de tormenta, para Calera una máxima de 19 grados y una mínima de 4 grados con posibilidad de tormenta, para el municipio de Río Grande una máxima de 19 grados y una mínima de 5 grados con posibilidad de tormenta, para Jalpa una máxima de 23 grados y una mínima de 6 grados con posibilidad de tormenta, para el municipio de Pinos se espera una máxima de 17 grados y una mínima de menos 1 grado con cielo mayormente nublado, para Ojo Caliente una máxima de 20 grados y una mínima de 4 grados con posibilidad de tormenta. La salida de la luna será a las 2 horas con 18 minutos, mientras que la puesta de la luna será a las 13 horas con 40 minutos. La fase lunar se encuentra en Jibosa-Menguante y el próximo evento será para el 12 de febrero en fase menguante. En el pronóstico del clima, para el día de hoy en las playas se pronostica para Cancún una máxima de 27 grados y una mínima de 16 grados con posibilidad de lluvia. Para Vallarta una máxima de 27 grados y una mínima de 18 grados con posibilidad de tormenta. Para Mazatlán una máxima de 27 grados y una mínima de 14 grados con cielo soleado. Para las playas de Manzanillo se pronostica una máxima de 28 grados y una mínima de 22 grados con cielo parcialmente nublado. Para Acapulco se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 22 grados con cielo parcialmente nublado. Para los cabos, una máxima de 27 grados y una mínima de 16 grados con cielo soleado.